¿Cómo piensa formalizar a las comunidades campesinas? ¿Cómo piensa desarrollar el gobierno regional esta iniciativa, esta política? Bueno, nosotros en esta etapa que hemos estado viajando, hemos visto que faltan formalizar algunas. Sin embargo, estamos a través de la Gerencia Regional de Producción, el área de MIPES, existe un convenio con la notaría de la equipa, el costo de la formalización. Nosotros hemos estado en Cotahuasi, personalmente nos han indicado que es formalizar todos los tres periodos de las directivas, significa un costo de 300 a 400 soles. Sin embargo, los hemos invitado nosotros a ellos a que vengan a Gerencia y a través de la Gerencia de Producción podamos nosotros, convenios, facilitarles el costo social que les cobran es 70 soles. Entonces, ayudaremos mucho a que la comunidad campesina se partan más. Uno de los objetivos de nosotros es que se formalicen y es que nosotros vamos a generar proyectos a través del Consejo Regional. Entonces, para esa formalización de proyectos necesitamos que el gobierno local es el articulador, pero la comunidad campesina esté formalizada, pueda poder formalizar cualquier tipo de convenio con el gobierno local y gobierno regional porque el Estado tiene que ser articulado de una forma vertical y ellos son parte de un territorio también. Y por otro lado, ahora que hace un momento estuve hablando de que mucha juventud de las comunidades campesinas vienen a la ciudad y, bueno, ahora las comunidades campesinas tienen niños y ancianos. ¿Cómo se puede hacer para revertir esta idea? Bueno, nosotros estamos ahorita, uno de los objetivos también es de que nosotros poder implementar y capacitar esa comunidad. Hay muchas comunidades campesinas, por ejemplo, en el caso de Acaquí, bueno, los suyos, acá hubo una comunidad campesina por lo vaya, ellos piensan crear empresas comunales. Nosotros estamos promoviendo a las empresas comunales de manera que haya fuentes de trabajo. Eso es lo más importante, nosotros fortalecemos su actividad y acercarnos más un poco a la tecnología de manera que los jóvenes no vengan a mirar, tengan fuentes de trabajo y no hagan migraciones de niños a la ciudad.